Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías del amor para el mes de enero. Una vez que haya acabado de subir estas lecturas, voy a hacer las lecturas de la economía en esta misma semana. O sea, esto que queda del año. Y para la gente que no ha visto mis lecturas de la economía aún, es una lectura detallada de la economía. En general, tu economía, ¿cómo irá en este mes de diciembre? Hay disculpas, de enero y con grupos. La gente con algún tipo de negocio, la gente que está buscando un empleo o algo así. Así que vamos allá. Atentos. Aries en el amor. Para el mes de enero. Vamos a empezar analizando tu energía. Aries, sol, luna, ascendente y venus. ¿Cómo estás Aries y cómo vas a estar? Esperemos que sean buenas noticias, buena energía y buena vibra para Aries, sol, luna, ascendente y venus. A lo mejor esto es una lectura espejo. Si a lo mejor tú estás en una relación o hablamos aquí de tu ex, no lo sé. Como es general, vamos a dejar que te hablen. Por lo tanto, si a ti no te aplica, echaré un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá. Aries, sol, luna, ascendente y venus. Gracias. Una energía Aries de que quizás estás muy agarrado a algo. Fíjate qué energías. Estás muy agarrado a algo. Quizás que no estás dejando ir algún tipo de recuerdo. Algún tipo de ilusión o algo así. Estás como mucho o algún tipo de dolor. A lo mejor es eso. Cierta gente está regresando recuerdos o algo así. Estamos hablando de una energía del equilibrio. Estamos buscando alguna energía de la armonía. Como que tú estás buscando la armonía en tu vida, pero que vamos a decir que situaciones que has vivido hasta ahora, Aries, no dejan que lo consigas. A veces llegas a ver a esa situación como una enemistad. O a lo mejor sí que estás en una relación y estás regresando a algún ex o alguna ex. O tú estás, vamos a decir, queriendo dejar esta energía atrás. Porque tú estás buscando armonía aquí. Esta situación ya sea por el eclipse, por lo que sea, cosa que ya expliqué en el vídeo. Para la gente que no ha hecho el ejercicio aún lo he dejado en la comunidad. Muchos de vosotros hemos vivido situaciones de gente que está regresando. Hay situaciones que están regresando. ¿Para qué? Tú llegues a valorar lo que eres. Tú llegues a valorar a ver cómo llegaste a cambiar también. Porque hay que dejar ir. Hay que soltar. Ya llegamos a la era de acuario y hay que dejar esa mochila emocional. Por lo tanto, Aries, estás en esta situación. Vaya, vaya. Mira, Aries, aquí tenemos un grupo de vosotros y siento mucho esto. Si es tu caso, desde muy pequeñito, pequeñita, por ejemplo, como que te han explicado que tú has de ocuparte de todo. Que tú has de ser tu perfecta, perfecto a lo mejor o sencillamente es lo que tú te repites mucho, que te obligas mucho. Que tengo aquí unas energías de que te mereces un descanso, que te mereces algo. Pero a veces llegas, te da esa cosita de que eres culpable. ¿Qué significa esto? Pues como que no te mereces a lo mejor la felicidad. No te mereces a lo mejor. Esto hay que buscar muy, hay que, vamos a decir, hay que buscar en uno mismo. Como que realmente aquí hay un grupo con el autoestima un poquito bajo. Ya sea por una situación, ya sea por algún ex que te dijo tantas cosas o una ex que te dijo tantas cosas que te dejó como una especie de atadura. A un tipo de, vamos a decir, que te machacó mucho psicológicamente hablando. Ya sea desde pequeño, desde pequeña, tu vida en general, ya sea lo que sea, Aries, te está diciendo que no te mereces un descanso. Te mereces una escapada, te mereces que te regales algo realmente caro y que te encante. Caro o no, pero algo que te encante y que te lo mereces. Oye, que no hay que estar a gusto con la gente que hay alrededor de uno porque así tú te regalas algo. Oye, si me apetece, me apetece y punto pelota. Un poquito de carácter. Y que tenemos aquí de que realmente, Aries, como que tú estás buscando la felicidad, como he dicho antes. Estás buscando la armonía en tu vida. Y quizás esto a ti te signifique que hay que romper algo. Hay que romper algo y eso, como a lo mejor que te echan la culpa. De que todo esto que está ocurriendo es por tu culpa. Que fíjate, o a lo mejor es que tú eres el que te autoculpas. ¿Ok? Y eso hace que a veces Aries, en el fondo, en el subconsciente, te digas, no me lo merezco. Te mereces eso y mucho más. Te mereces la armonía, la paz, la victoria, la alegría de vivir. Que viniste a eso, no viniste a sufrir. Una cartita más. Y claro, eso no va a ser un tipo de coser y cantar. Eso va como, a ver, que tú también eres Aries, eres el valiente. Vamos a decir, necesitas buscar un poquito en ti. Necesitas sacar esa oscuridad. Mirarle a la cara y que le digas, oye, que hasta aquí llegamos. Está aquí tu ángel y te está diciendo, siga hacia adelante, que te van a ayudar. Te van a alinear con situaciones y con gente, con mil cosas, para que tú logres esa armonía que necesitas en tu vida. Porque es que la vas a tener. Es lo que tú estás buscando. La sientes. Y si tú la llegas a sentir, pues porque está allí, te está llamando. Una cosa que te estés en un tipo de pozo por 25 años y estoy bien. Ale, ni lo piensas en eso de vivir en armonía y tal. Pero tú lo piensas, lo buscas. Ya sea que estés en una relación o ya sea porque estés, vamos a decir, en una etapa oscura del alma. Sal hacia adelante. Todo va a estar muy bien. Te lo mereces. Te lo mereces, Aries. Vamos ahora con el tarot. Y vamos a ver qué te dice. Aries, esta lectura es en muy general lo que te aplique perfecto y lo que no, déjalo ir con amor. Porque habrá gente que sí que le va a ir. Y esto que lo hemos visto muchas veces, mil veces. Así que vamos a ver. Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus en el amor para el mes de enero 2021. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar acordarme de todo. Pero bueno, enero 2021. Tanto que hemos hablado de este año, ahora de repente cambiar. Aries en el amor para el enero del 2021. Gracias. Vamos allá. A ver, tú corte, Aries. El 5 de bastos. Es lo que hemos dicho. Tu alrededor, vamos a decir que la gente que hay a tu alrededor tampoco es que te está ayudando mucho. Estás en una situación de aprender muchísimo. Te veo como alguien realmente, Aries, a lo mejor que valoras mucho estudiar. A lo mejor que valoras mucho. Te piensas demasiado a veces lo que quieres hacer. Este grupo como que tu Sol está un poquito inactivo. Activa tu Sol. Activa tu Ego. Lo que te va bien a ti, pues para adelante. Y lo que no, pues oye, no me va bien y punto. Porque no me va bien. Tenemos aquí una energía de conflictos. Que tenemos aquí una energía de disputas. De discusiones. De una lucha de poder. Es lo que te he dicho. A veces como que te echan la culpa. O tú te echas la culpa de algo. Sí. Porque tenemos aquí a un rey de Aries. Que podría ser un signo de Géminis, Acuario o Libra o no. Pero que tenemos aquí una situación de alguien. Vamos a decir que lo que digo, pamisa y punto. Y discutir con este hombre o con esta mujer es lo peor. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aries. ¿Eres alguien realmente? Aunque tú tengas aquí 80, 100 años. Lo que sea Aries. En el fondo tú eres un niño. Tu niño está un poquito herido. Tu niño está un poquito dañado. Estamos lidiando también a veces como... Yo te veo como un poquito acurrucado. Acurrucado en qué sentido. En que realmente que estás... Hay mucha hostilidad a tu alrededor. Como que realmente porque tú eres alguien que cuando ama y este grupo... Y yo no digo Aries en general. Este grupo. Cuando amas, amas con tus emociones más puras. Lo das todo. Y eres alguien que realmente vamos a decir que sueñas mucho con el amor. ¿Vale? Que también que tenemos aquí una situación en la que a lo mejor hay hijos. ¿Vale? En la que a lo mejor... La pareja. ¿Vale? Porque en este grupo sí que hay alguien. Ya sea la pareja o alguien que haya a tu alrededor. Vamos a decir que cuando se cabrea. Cuando hay algún tipo de discusión. Actúa de manera poco madura. Cosa que te saca a ti de quicio también. Porque Aries... Por mucho que digan que la paciencia de Aries no... Que no existe. Sí que tienes mucha barba, me Dios. Demasiada. Yo soy Leo. Y la paciencia de Aries es increíble. En fin. Aries, lo que te digo. En esta situación que tú estás viviendo. Tú estás viviendo desde tus emociones, vamos a decir, puras, inocentes. Unas emociones realmente muy buenas. Pero lo que estás recibiendo es que tú estás viviendo con una espina clavada. Tú estás viviendo con una hostilidad, como he dicho antes. Estás viviendo una etapa en la que estás finalizando. Estás en la finalización. Por mucho que no lo veas así, es que es así. Estás viviendo la finalización de una etapa, vamos a decir, nefasta. Para el comienzo de otra realmente buena. Y también, por lo que veo, Aries, puede que se haya metido alguien en esta relación. En esta situación. Por lo tanto, yo creo que tú ahora mismo como que ya empiezas con este tipo de balance. Ya empiezas a evaluar qué es lo que quiero yo con mi vida. Qué quiero yo conseguir en el amor. Qué quiero vivir y tal. Como he dicho antes, ya no es si es que tú quieres o no. Ya no es si te gusta o no. Es una necesidad. Es una voz que hay en ti que te estás buscando a ti mismo. Porque yo te veo como un poquito, vamos a decir, no te ves realizado en una situación. ¿Vale? Por lo general, Aries, estás con una purga increíble. También puede que tú eres el que haya dejado esta relación. Que de hecho, a lo mejor ya la dejaste. Pero esta ruptura que te significó mucho. Y ahora mismo estás viviendo una situación, vamos a decir, de sanación profunda. En la que a veces te cuesta. Y te dijeron muchas cosas. Aquí hay un grupo en el que te dijeron tanta barbaridad. Que limpiar eso. Puede. Aries, que esto se llevó, vamos a decir, que te quitó su rato. Estuviste rato ahí lidiando, lidiando. Yo creo que tú aquí le llegaste a facilitar la vida a muchos. Le llegaste a facilitar. En el sentido de que habías hecho. Reconocimiento aquí no ha habido. Reconocimiento hacia ti. A lo mejor sí que ha habido. Pero no el justo. Tampoco estoy diciendo que estás buscando a Ale Ale. Pero hombre, un reconocimiento justo sí que le gusta a todo el mundo. Pues aquí no lo ha habido tanto. Aries, la pareja o tu ex te observa. Está en el sentido de que está haciendo y tal y pascual. Pero que tenemos una energía de 10 de oros. Esta energía de 10 es vivir, vamos a decir, mucha oscuridad. Hasta llegar a estas energías. Muchísima oscuridad. Hasta llegar a un punto en el que dices, me levanto y me voy. Por mucho que te cueste. ¿Vale? En tu cabeza, el 7 de bastos. Que rías, Aries. Muchos de vosotros aquí, vamos a decir, hablando de manera clara. Pero educada, cogerlo todo, quemarlo y que le digas a tomar viento. ¿Quieres desaparecer a veces? ¿Quieres irte a un sitio? Es como que te da la sensación de que estás recibiendo, como he dicho, hay mucha hostilidad a tu alrededor. Pero también yo te veo como estás y empiezas a reaccionar. Ahora lo que haces es, vamos a decir, limitar a mucha gente hacia ti. Es en plan, tú en tu sitio, yo en el mío. Esta es mi vida. Lo estás haciendo y como es algo, a lo mejor, que nunca habías hecho antes, pues la situación está siendo un poquito difícil. Es decir, tienes en tu mente el bloqueo, pero no hacia ti, hacia la gente que hay a tu alrededor. Estamos hablando de una situación de que la gente que hay a tu alrededor, quizás ya sean tus hijos, la familia o lo que sea, no llegan a ver con claridad tus razones. Pero es que esto, es que da igual. Tú te sabes tus razones y motivos, lo que llegaste a vivir, lo que no. Da igual aquí. ¿Vale, Aries? Entonces, hacia dónde vas este mes de enero, tenemos aquí un 6 de espadas. Una carta bastante buena y positiva, pero que también hay que ir con cuidado con esta energía, porque a veces como que te llegas a autoculparte. Es lo que dijimos antes, el autoculparse, el autoengañarse a veces. Cuidado con esta hostilidad que estás recibiendo. ¿Vale? Te da la sensación de que la gente que hay a tu alrededor o la vida que te está bloqueando, que te está haciendo la vida o esta evolución un poquito difícil. Hazte la pregunta de, a lo mejor, que por qué llegas a verlo así. Si la gente ve que es una chorrada, ella ve que es una chorrada. ¿Tú cómo lo ves? Pues a por ello. Estamos hablando de una energía, signo de Aries en la que te dicen, es necesario que actúes en esta situación con objetividad. Que tenga unas energías aquí de movimiento, de mudanzas quizás, de irte de una situación y vas a cruzar, vamos a decir, unas aguas muy turbias, pero que vas a llegar a unas aguas este mes de enero muy claras. Vas a estar viviendo en una situación bastante buena y como es una energía de 6 que viene de 5 de Aries, pues mucha hostilidad a tu alrededor. Pero oye, te estás yendo de esa situación. ¿Vale? Pisando fuerte. Tú eres, Aries, un 8 de espadas, obvio. Por esto que dijimos, el 8 de Aries habla de culpabilidad, habla también de una energía de ataduras en tu mente, cosa que ya vengo diciendo desde inicios de este año, o sea, desde hace un año, que hay un grupo que estás viviendo con ataduras en tu mente. Vamos a recordar que la culpabilidad, la culpa no existe. Es tu mente que te dice que estás en la obligación de, estás obligado a ir. Y bueno, es la mente. O la dominas o te corta. ¿Vale? Y es lo que está ocurriendo con esta energía. Pero tú estás en ello. Estás buscándole salida a esta situación porque tu energía cambia, mejora. ¿Vale, Aries? Pero yo veo que quizás aquí hay una energía menor que tú, ya sean tus hijos, tus hermanos, tus amigos o lo que sea, que te están manipulando, incluso emocionalmente hablando. Alguien aquí que te está haciendo incluso chantaje emocional. Chantaje emocional. Yo veo que tú, muy a tu pesar, me voy. Tú sabes, aquel que se va a coger sus cosas llorando de una situación, es que me duele que me vaya, pero es que de verdad que no. Es como has llegado al límite ya. No hay más. La gente a tu alrededor te llega a percibir con un cinco de espadas. Lo que dijimos antes. Justamente he hablado de esto antes. Hostilidad. La gente que hay a tu alrededor que te vea lo mejor egoísta. ¿Cómo es que puedes actuar así? O es la gente que te está hablando de esta manera. Y la carta esta, estamos hablando de calumnias, estamos hablando de situaciones que no son reales, para nada son chorradas y barbaridades. Y estamos hablando de una energía de conflicto. Hay como una especie de batalla, pero que te dicen que mucho cuidado. Situaciones, amistades o familiares, que hasta ahora era una relación o una situación, que vamos a decir estable, podría llegar a dejar de serlo. Porque aquí, si tú no haces lo que yo quiero, te ataco. Fíjate qué cosa. Ay, ay, ay. Los miedos. Seis devastos. No sé por qué los miedos. Bueno, no. En esta ocasión no viene a hablarnos de miedos, sino, vamos a decir, de esperanzas. La victoria, el éxito, el irte de este tipo de conflicto. Estamos hablando de un grupo en que realmente estás sanando. O sea, que no hablamos aquí de una situación en la que tú conoces a alguien y tal, quizás. Pero ahora mismo, Aries, yo lo que te veo en el mes de enero, estás sanando, te estás recuperando, empiezas a pisar fuerte. Y es esto lo que buscas. Una victoria y un éxito. A pesar de que tú sabes que gente falsa siempre habrá a tu alrededor, ¿vale? Porque hasta incluso en tu vida laboral, si tú estás empleado, y repito, atento a las lecturas generales de la economía y laborales, en fin, estábamos hablando que tú sabes, hasta incluso en tu vida laboral, hay mucha gente falsa, hay mucha gente falsa, ¿vale? La gente que a tu alrededor te ve a alguien, disculpa que te diga Aries, te lo digo para que lo veas, que te ve fácil de manipular. Así que, a romper con ese mito, porque no. El futuro, cuatro de bastos. Cuatro de bastos. Eres el primer signo con el que hago las lecturas con este oráculo y este tarot, que es, me encanta, está ritualizado ya, está, vamos a ver, está hablando demasiado. Estás yendo hacia una armonía, estás yendo hacia un 11-11, estás yendo hacia un número angelical, estás yendo hacia una mejoría absoluta, que vas a conocer a alguien, claro, que si vas a tener una situación y una relación, quizás ahora mismo, ni lo piensas, pero en un futuro sí, vas a tener una energía, y esto que hablamos de energía de fuego, hablamos de energía o laborales también, o una energía súper rápida, o sea que esto se te cumple rapidísimo, quizás tú, en el ejercicio del 11-11, en algún rato llegaste a desear con tanta fuerza, salirte de una situación, que el universo que te dijo, toma ya y cállate, pues esto es tuyo, tienes una mejoría, una armonía, una fusión, un hogar, cambio de hogar, vas a tener aquí una mudanza, como he dicho antes, y si ahora tú me dices, no, porque yo veo que aquí hay un grupo, en el que te apetece mucho irte a vivir al campo, algún tipo, en el que hay algún tipo de río, naturaleza, yo creo que un río, pero bueno, aquí hay de todo, vale, en fin, Aries, una situación fantástica, en este mes de enero, tú ya vas a ver el cambio, tú ya vas a estar mucho mejor, Dios, universo, como lo llames, va a alinear contigo, a gente que vale la pena, gente que te va a reconocer, a gente que te va a apoyar en esto, así que, adelante Aries, vamos a ver, vamos a sacarte esto, para la gente que está siguiendo algún tipo de evolución espiritual, emocional, o personal, una cartita para la gente que no, pues no, así que vamos allá, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, aunque son muy grandes, voy a hacer lo que pueda, un consejito para Aries, por favor, así que este mes Aries, me alegro muchísimo, muchísimo, que para mí esto es muy grande, me alegro mucho, ya, gracias, tus cartas en general, están hablando muchísimo, tus energías, están súper movidas, están súper, vamos a decir, motivadas, y esto que significa, que tus energías ya sienten, lo que viene, quizás tú ahora mismo, estás en este tipo de bajón emocional, y no lo ves, vale, y eres alguien que quizás, que le teme al futuro, porque tú eres alguien que quieres llegar, a tener alguien en tu vida, aunque a veces dices, ay no, no, así mucho mejor, pero también está en tu mente, esa idea de, qué pasa si yo a viejecito, a viejecita, yo sola, no va a ser el caso, te digo yo que no, vas a estar súper bien, así que Aries, ay, en el corte, una carta de nada, de que nadie entiende lo que eres, a veces que tú has de vivir una situación secreta, en el sentido de que a lo mejor, que meditas, y este tipo de cosas, y que no lo hablas con la gente que hay a tu alrededor, porque a lo mejor, rechaza cualquier situación, cualquier cosa, que tenga que ver con este tipo de, vamos a decir, o creencia, o algo así hippie, por lo tanto, Aries te están diciendo, que estás siendo guiado, necesitas, vamos a decir, un poco de firmeza contigo mismo, la gente que hay a tu alrededor, es que da igual, eres alguien en especial, con algún tipo de don, con algún tipo de linaje, súper antiguo, que te ha tocado a ti, a veces por el karma, que es muy sabio, lo salta de generación en generación, por lo tanto, te ha tocado a ti, lo llegaste a sentir, quizás, y quizás, el rechazarlo, es lo que fastidia aún más, esta situación que vimos aquí, pero poco a poco, oye, meditas, te limpiezas, habla con tus guías, como una loca, o loco, en tu casa, total, que no te escucha nadie, y habla, háblales, vas a ver el camino, y tu cartita Aries es, para que veas, un tipo de portal, que se te abre signo de Aries, este mes de enero, creo que ya está abierto ya, fíjate que angelito, y qué cosa más bonita, a ver si sí, a ver si esto se enfoca, mejor sí, te está hablando, de una energía de limpieza, una energía de ángeles, que están ahí, que llevas como una especie, de manto encima, a lo mejor es alguien, que llegaste a perder, es alguien que ya no está contigo, quizás Aries, y fíjate, un tipo de manto, de luz, que te regalan, que te guían, hablamos de una energía de bendiciones Aries, hacia adelante, confía, ábrete, alégrate, porque esto es tuyo, esto es lo que viene hacia ti Aries, realmente que te dicen, confía, confía en ellos, confía en ellos, si aún estás con esta duda, de que si yo puedo, que no voy a poder y tal, y yo sé que hay un grupo de vosotros, que lleváis a alguien contigo en casa, es un angelito, una ente, como, bueno, no, no es una ente, es una entidad, que digamos, que está contigo Aries, de alguien que ya no está, y yo lo veo como, como una señora, pero como es una energía, a lo mejor es un hombre, es una mujer, lo que sea, en fin, bendiciones Aries para ti, que te dicen, repito, confía, si tú aún estás con esta duda, de que si yo voy a poder, que no voy a poder, confía en ellos, y vas a descubrir el camino, hasta la confianza en ti mismo, hacia el amor a ti mismo, hacia el auto poder, te van a dar oportunidades, para que te conozcas, porque conocer, es poder, imagínate, si te conoces a ti mismo, no habrá ningún huracán, que pueda contigo Aries, así que, empiezo contigo, en las lecturas generales, del mes, siempre, tus lecturas, siempre, llevan algún tipo, de toquecito especial, para la gente, que tú sabes, que hay alguien contigo, en tu casa, ok, vamos a decir, como hemos dicho antes, una entidad, un espíritu, un angelito, iría muy bien, una limpieza de humo, en tu casa, vale, con algún tipo de incienso, o palo santo, o lo que sea, vale, cualquier día, cualquier hora, porque es de humo, y para, alguna vela, cualquier color, cualquier tipo de tamaño, aunque sea, alguna velita así, da igual, porque necesitan armonía, porque necesitan, que llegues a quemar, una barrera negativa, que te aísla de ellos, me vas a decir, si yo sé, que están allí, pero tú recibes, sus revelaciones, recibes su luz, Aries, todo va a estar, no quiero hablar, ahora mal, todo va a estar genial, así que, mil y una, que se te abra, vamos a decir, un tipo de portal, super gigante, que te huevan, mil y una, de bendiciones, Aries, espero que empieces, este año, con buen pie, espero que realmente, se te llegue a cumplir, todo lo que deseas, y lo que anhelas, que lo vas a tener, así que Aries, ya me dirás, allá abajo, si te ha aplicado, esta lectura, no, mil gracias, no te olvides, de darle a like, y de suscribirte, y hasta la siguiente, chao Aries. Chao Aries.